un top básico y no es de hecho lo que llevabas tú de hecho es mi ropa el top básico si es la que llevaba puesta aún está calentita hola a todos soy salva gamer y bienvenidos a este nuevo vídeo de animal crossing new horizons y bueno chicos hoy estamos aquí en un capítulo muy importante aquí en aguacate porque vamos a empezar una nueva encuesta para poder decidir nuestro próximo vecino pero ya sabéis que para tener un nuevo vecino tenemos que tener un vecino menos y de eso es de lo que va a venir esta encuesta como habréis leído en el título narciso o patri yo ya empiezo aquí os lo digo directamente vamos a centrarnos en el capítulo de hoy en estos dos personajes para que podáis decidir cuál de los dos os gusta más y cuál queréis que se quede en aguacate porque el otro se va a ir mientras tenemos aquí un poco a olivia barriendo son las 7 de la mañana y se está está como un poco anaranjado el cielo vamos a ir entrando y os lo explico todo es que el otro día entré a jugar sobre esta hora y creo que había mejor ambiente no tan naranja bueno ya es a todos parece como que si fuese en las 6 de la tarde son las 7 y 35 del martes 21 de noviembre bueno la fecha está un poco mal pero bueno no pasa nada hoy tenemos a betunio por aquí con un gran surtido de calzado calcines y muchas cosas si las velas no sé qué y bueno vale muy bien canela es que hay cosas hoy hay cosas que os tengo que explicar bueno vestido de wario no va a ser necesario pero que es que el problema es que no tengo ropa más que nada tengo ropa que me fueron dando los vecinos porque estuve regalando ropa a algunos de los vecinos el caso no voy a cambiar vale primero rapidísimamente no puede ser esto también os lo tengo enseñar que he caído en varias de las trampas que había lo tengo grabado ahora os enseño en las trampas que he caído yo y en las que también han caído vecinos me voy a poner ropa otoñal ya es hora no un poco de otoño no navideña todavía no me voy a poner el jersey deshilachado este porque como vamos a hacer una pelea entre dos gatos alguna año se mueve llevar y ya bueno esto es como como si ya me hubiesen arañado igual se compadecen de mí y los pantalones también me los han arañado el gorro me lo quito aunque igual me tendría que poner algún casco protector para que no me arañase mucho la cabeza pero bueno yo me la juego yo me la juego así en fin lo importante en el capítulo de hoy no sé ya no las trampas y todo lo que haga falta pero en el capítulo de hoy lo importante es la lucha entre patri y narciso vale llevo ya unos cuantos meses diciendo que íbamos a echar a patri pero bueno os voy a dar a elegir más bien entre patri y narciso más que nada porque patri narciso son dos de los vecinos que repiten personalidad con otros dos vecinos que tenemos aquí a furio y a olivia y nada que narciso últimamente como que no me aporta tampoco mucho así que entre patri y narciso estoy ahí ahí vosotros qué preferís que se quede narciso o que se quede patri pues abajo en el enlace de la descripción tenéis una encuesta un formulario de google en el que podéis votar quién queréis que se quede en aguacate no quien se vaya a quien queréis que se quede narciso o patri y yo creo que a inicios de diciembre igual a mediados no lo sé si hacerlo antes o después de mi cumpleaños pero bueno daremos los resultados vale ya os iré avanzando la fecha exacta en próximos vídeos pero bueno vosotros votad y así ya nos pilláis los dedos pero bueno por si no lo tenéis muy claro hoy vamos a hacer un regalo a cada uno de ellos si puede ser los dos serán ropa para que tengan la misma reacción no no conoce en objeto de ropa o cualquier cosa y a ver qué os parece la reacción de cada uno por si no lo tenéis muy claro pero antes os tengo que enseñar cositas de aquí no bueno esto es un árbol de vallas que me salió aquí y que de hecho me costó una trampa no había ahí que estaba lo del árbol de vallas y digo no plantó no lo plantó me está pensando ahí me lo estaba pensando y aquí dije bueno va venga no voy a plantar y pues la verdad que no recordaba que esa estrella no era trampa y encima estaban ahí los hierbajos que más o menos la ocultaban un poco pero bueno caí yo en mi propia trampa pero bueno no pasa nada ni eso también puede afectar a vosotros está por aquí patria enfadada y al parecer está enfadada porque hacía mucho que no hablaba con ella no sé si sería por eso pero no me quería hablar luego por aquí tenemos una potencial caída puede que alderia se cayese en la trampa de furio porque ya no estaba la trampa ahí y alderia la por ahí nunca se pasea y que hace alderia y ahí se cayó en la trampa yo diría que al 99 por ciento estoy seguro y bueno me regalo una cosa que no me acuerdo ni lo que era y luego aquí olivia me pregunta si me encuentro yo bichos en mi jardín si me los quedaría o no no yo yo les dejo la casa yo les doy las llaves y digo mira si queréis vivir aquí adelante yo me mudo yo me voy de aquí adiós y el mini no sé le gustan mucho los bichos al parecer no se preocupa más de los bichos que de olivia que se ve que tiene bichos en su casa luego le haremos una inspección bueno aquí como no tenía ropa pues al final me fui vistiendo un poco de todo con la varita y aquí yo estaba corriendo para que estaba quitando los objetos de halloween y otra vez me caí en la de la comisaría que por cierto ya no están los casi ninguno de los objetos de halloween de la isla y hasta que mucho que nos enseñaba cositas la que está chula la luz a esta hora con el cielo así moradito está guay está guay pero bueno chicos tenemos que hacer cosas relacionadas con patria y narciso vamos a ver también cuál ha sido la última carta de patria y la última de narciso vale tenemos una de mamá me ha estado milagro a encima es de otoño a ver que nos regala a ver la que hace mucho que no vale ninguno es miran patria la última carta de patria nos decía te escribo porque me apetece dar un paseo hasta el buzón la verdad es que no tengo nada interesante que contarte cosa rara en mí y tú tienes alguna novedad cuenta me gusta estar enterada patria que se aburre muy querido salva bueno cuando patria se aburre al menos se piensa en mí no no está mal no está mal a ver narciso que es lo último que nos escribió si si es que nos escribió porque yo no mira aquí una con carta año entonces que te hacía el mejor regalo del mundo es que mientras te escribía esta postal para contártelo se me ha olvidado que era te envío este paraguas mientras intenta hacer memoria no te mojes narciso oye un paraguas para el otoño no está mal a ver si me creo que no me ha saltado ninguna no esas han sido las dos últimas cartas de los dos vecinos tengo un montón de cartas de vecinos sin abrir no me juzguéis por favor este era un regalo de nuestra madre alfombra de mamá rosa a ver esa no sé cuál es y luego tenemos aquí este de narciso paraguas tartan no bueno un poquito fe y yo en el paraguas pero bueno la intención es lo que cuenta verdad ahora iremos a hablar con ellos y les haremos regalitos por supuesto pero bueno ahí tenemos en nuestro primer contacto vamos a ver esta alfombra de mamá rosa como es ni cabe es gigante o qué es a ver si quito esto de aquí aquí debería caber no hay nada más grande que esto no no pues tampoco es tan grande vale ya sé cuál es al menos no era tan grande no sé por qué no me dejaba ponerla no sé igual demasiadas alfombras había ella en mi casa no que por cierto chicos esto sí antes de mi cumpleaños vamos a resolver ya el juicio con tom no más no lo voy a atrasar está ahí tom no que que intenta que no haya juicio pero yo le decía la jueza dulce oye si no se presenta gano yo y ya está que se presente pero bueno voy a recuperar mis muebles porque esta vez no hay pérdida esta vez no hay pérdida me queda pensativo durante bastantes un segundo minuto o así sobre cómo llevar el juicio porque la verdad es que quiero que llegue el juicio pero pero no sé muy bien cómo llevarlo pero bueno mientras vamos a cazar este ojo de aquí ven aquí que ahora estamos en época de las hojas de arce ojito chicos es muy importante que dentro de poco se irán creo que esta época dura dos semanas como mucho los champiñones y tal aparte desaparecerá el 11 de diciembre pero lo de las hojas creo que acaba antes así que atención chicos mira otra por aquí yo me las llevo todas porque creo que hojas de arce no tengo muchas así que bueno nunca está de más no si te vas encontrando algunas por el camino pues te las va llevando mira que falta reponer el suelo he ido reponiendo el suelo de otra hoja bueno pues si queda ahí no hasta ahora he ido reponiendo el suelo de todas las zonas donde había trampa que pues ya nos habíamos caído en la de nenufar también se ha caído pero eso se me olvidó reponerlo bueno en fin en la mayoría de los sitios vale en todos ya veo que no por ejemplo en la casa de narciso ayer sigue habiendo una trampa vamos a ver si se ha caído o no mira sigue por aquí la trampa pues vamos a empezar hablando con narciso a ver cómo nos trata para poder ver y pues así podéis ir formando vuestra opinión quién es mejor y narciso está cocinando ojito narciso cocinillas a patria y no sé si alguna vez la he visto cocinar en el hombre y se volcó como te es narcisa que haces te cuento estoy probando un churri un churri no un curry de champiñones como no ha existido otro antes una inspiración en el sueño de la otra noche y si te doy la receta oye pues el curry no sé si me lo sé yo creo que no a pues sí joven tío siempre me hacen me dan la ilusión de que no me la sé pero luego sí siempre me hace en fin aquí tenemos al piso que está cocinando no va a querer que lo molestemos mucho seguro que me la sé yo creo que no pues sí que me la sé sí bueno gracias al menos me la conoce sabe que en qué recetas meses y cuáles no vamos a hablar ahora con patria validez un problema es que yo quería regalarles ropa pero son y 48 para comprar ropa en la semana manitas tendría que esperar 12 minutos creo porque tengo puesta la como se llama esto para que habrán antes las tiendas la ordenanza pero abren a las 8 el minino creo que sí que tendría que estar abierto así el minux y que está abierto la semana manitas todavía no pues luego dentro vamos a hablar con patria está en casa o está durmiendo que hace ese dar un paseo bueno pues a buscarla entonces igual está aquí con olivia vamos a entrar en casa de olivia ahí están las dos gatillas ahí juntas hola pues sí que a estas horas no no sabía yo que fueseis a estar por ahí sueltas tú que con tu traje de lucha libre la última vez estuvo haciendo lucha libre con paquito olivia también ha quedado contigo y no sabía que seríamos tanta gente que hay patria se ha visto a la olivia menudo te invita a ti más que a mí me lo puedes decir que no me va a ofender como mucho la tachada de mi agenda patria celosa en olivia lo que te lo acabé de decir en la cara y tú qué tal te vas con patria puedes contármelo ahora que no nos oye madre mía estas dos gatas no se quedan pero yo creo que muy bien no se llevan las típicas que se reúnen a criticar pero luego se critican con otras personas bueno bueno increíble esta amistad no sé yo eh cuidado olivia que te toca el piano a ver si te lo va a desafinar bueno yo me llevo bien compadre creo no esperaba esta pequeña fiesta improvisada la verdad por suerte una anfitriona de loco como yo siempre está preparada para cualquier eventualidad pues si en la casa la verdad que la tienes bastante bien mirad esto es lo que le regalé el otro día a olivia bueno no le queda ancho o sea en verdad se le pone como si fuese una camiseta no me gustó mucho como le quedaba la verdad pero bueno es que tenía tenía como un peto de picnic no sé cómo se llama pero no me gusta nada que se lo ponga entonces dije a ver si se lo pone esto y ya no se pone lo otro pero bueno creo que sigue igual vamos a salirnos y las dejamos solas estas dos y bueno pues chicos ya tenéis vuestra primera impresión de narciso y de patry por si acaso no teníais clarito la verdad que tenéis que votar en la encuesta de la descripción y ahora tenemos que decidir qué regalos le hacemos a cada uno como están las semanas manitas creo que lo que voy a hacer es regalarles cosas mías para ver cómo reaccionan también con regalos de segunda mano que tampoco tienen desperdicio no solamente luego me compre yo lo que les regale para mí mismo pero bueno que lo mío tampoco es que esté ni sucio ni muy usado no como esta camiseta así que vamos a ver qué tenemos por aquí y que le podemos regalar a cada uno de ropa vamos a ir a por ropa para los dos narciso es bastante es no no así que igual algo que sea así arregladito pero también hay que pensar en algo que no tenga él ya igual alguna de estas de universitario creo que había otro color que lo vi ayer de hecho en la tienda y no lo tengo tendría que haberlo comprado porque no lo tengo aquí igual se lo regale a otro vecino igual algún chaleco de paz y amor y si le regalo un chaleco de paz y amor a cada uno no es que sea lo que mejor les vaya a quedar pero así le regalamos exactamente la misma prenda y también podemos ver cómo le queda a cada uno eso sí cada uno sería de un color va me llevo estos este me lo dejo para mí y pues bueno me lo voy a comprar ya que si no se me olvida a mí no tengo un volcán ahora aquí ojo 1680 vallas de cada uno tampoco que sea baratillo lo que no sé es qué color regalarle a cada uno vamos a ver nos vamos a poner por aquí más adelante y aquí en la cafetería está que está súper chula que casi no casi no la usamos la cafetería está un poco para para decorar para hacernos fotos en los directos sobre todo en fin chaleco paz y amor tenemos el azul está chulo la verdad con este tinte de luz y el rosa pero cuál le puede quedar mejor a cada uno no lo sé el rosita sí no lo sé y el azul a ver cómo es por detrás yo creo que el rosa a patrick no le pega mucho y a narciso podría pegarle algo así más fucsia más llamativo como le gusta la personalidad en verdad estos tienen personalidad más así llamativa y presumida o sea es que los dos son casi la misma personalidad no me lo voy a quitar que si no igual se quejan no puede poner este no yo que mi hija lo sé vale este pero te huele a cada color vale este de aquí es el azul que se vamos a dar a patrick y este es el rosa que se vamos a dar a narciso pues vamos a dárselo a patrick primero aunque patrick igual ahora se ha metido en casa me voy a hablar con vecinos y ser sociable me dan millas perfecto y porque más por un globo recetas podría regalarles comida también sólo poderles un regalo por día pero bueno vale patrick ya no está aquí voy a ver si sigue en casa de olivia ojalá que sí la verdad así no tengo que buscar a ver si siguen estas dos hola patrick o salva tú aquí pues ya tenemos un tema menos sobre el que cotillear lo que he dicho estas dos vienen aquí a cotillear criticar pero bueno este güey viene chismoso yo también soy chismoso no te preocupes tengo algo que darte patrick el azul estaba la izquierda oa la derecha yo nunca me acuerdo mira da igual yo creo que el de la izquierda era el azul no sea el que le quiero dar a patrick y si le doy el rosa pues no pasa nada si es que yo creo que los dos le quedarían perfectamente a los dos pero cariño de verdad me das un chaleco paz y amor me lo voy a probar ahora mismo faltaría más a ver a ver a bien se ha puesto el azul como bebés no digas nada ya lo sé elegantísima a ver el chaleco paz y amor tampoco es que sea muy elegante pero no le queda mal el edad le da un toque tras tanta amabilidad no tiras con las manos vacías a los bolsillos ojo también muy importante a ver qué regalo nos dan de vuelta que siempre más cargado un delantal al hoja a ver esto que es delantal al hoja vamos a ver de qué color rosita bueno bueno ahí está este ha sido el regalo de patrick para nosotros yo sigo con mi jersey de silachado aunque no me están tratando mal no me están arañando algo más que decir patrick la salvada me buscamos otra vez patoso sí dime algo más nuestra olivia gasto un estilo muy peculiar no te parece a mí por lo menos no se me habría pasado por la cabeza semejante distribución que ocurrencia si a ti te gusta más tener una pirámide aquí en medio la que no tiene una casa muy parecida entre una y la otra pero bueno vamos a ir regalándole esto a narciso a ver qué le parece a él mientras cocina nada que hemos pillado a cada uno en una situación un poco normal ojo paquito está pensativo qué pasa paquito oye musculitos no dijiste el otro día que querías una nueva camisa cuello mao dije yo eso estaba limpiando la casa y me encontré con una camisa cuello mao también me acordé de que algo de que algo necesitabas así que partí como regalo no seas tímido pues nada que bonito paquito si al final te sirve entonces limpiar mi casa sea tan productivo como hacer unos cuantos sentadillas pues sí claro a ver cómo es la camisa está cuello mao no me queda mal la verdad camisa así negra elegante ni tan mal menudo mira si me queda genial me queda genial gracias paquito pues igual sí que la quería y no lo sabía paquito como me conoce como me conoce paquito no igual hablo con betunio no voy a hablar ya bienvenido no tomes ese tiempo para echar un vistazo que no tenemos ninguna prisa a ver te pedí escolar de japonesa en la bolsa de compra logotipo esto está chulo esto lo puedo llevar en la mano no lo compro me lo voy a poner en la mano a ver cómo me queda y el logotipo supongo que habrá diferentes tipos no de logotipos valga la redundancia y luego hay una mochila aquí parte de patria desde aquí parece patria no quiero nada más vamos a la bolsa esa a ver cómo me queda esto es para la mano no y mira ni tan mal en una bolsita de hacer compritas ven necesito que te voy a regalar una cosita que he comprado bueno he comprado de mi propia casa que más no pasa nada yo creo que ese chaleco no lo he usado nunca bueno ahora sí que me suena me suena en algún momento el rosa creo que de hecho fue el que usé no lo sé no me acuerdo alguno usé y creo que no era el blanco el que me he dejado pero bueno da igual que es que me lío yo solo y tú ya deja de cocinar no aunque son ya casi las ocho me que trece y bienvenido el centro cultural naciso es también tu casa tengo alguna cosita para ti para mí no bromeas que no que sea verdad era el chaleco paz y amor a ver cómo te queda no me lo puedo creer un chaleco paz y amor de verdad con algo así no puedo reprimir las ganas de probármelo cuanto antes ahí está gracias briggis estoy realmente impresionado con este añadido a mi aspecto es tan feo que yo no tuviera también algún detalle contigo a ver qué es porque creo que ni narciso ni patria en su estancia en aguacate me han dado su foto así que no una bandeja con leche y azúcar no no me da una foto pero bueno me da una bandeja tan mal no mira así es como le queda a narciso el chaleco bueno igual le habría quedado mejor el azul pero yo creo que tampoco le ha quedado mal no si es que a esos dos yo creo que cualquier cosa que les regales les va a quedar bien y así por detrás la colita ya como la mueve en fin narciso vas a seguir cocinando todo el día que estás entre manos me que trefe hay muchos eventos en los que la celebración principal es lo de menos bueno es el after pero no es una excepción fundamental y demás la tenemos a la vuelta de esquina el día del pavo es verdad el día del papo es este jueves chicos que por supuesto lo tendréis aquí en el canal y de hecho también vais a tener la versión de 3ds si es posible ojalá que sí que pueda grabarla pero bueno voy a intentarlo es lo más importante ahí lo que cuenta es la comida y un gourmet como yo no piensa perderse la y tú has empezado ya a buscar ingredientes me que trefe pues no es que si no es muy fácil el día del pavo crees a ver es un evento no como el de la caza de los huevos que si lo haces un año y al resto de años no puedes hacerlo pero el del día del papo creo que aunque no tengas nada preparado yo como la más de hecho hacerlo todo el mismo día no también necesitas hablar conmigo normal como casi todo el mundo algo más narciso me encanta la brisa que corre por la isla en esta época de el año al día también que se sentirán al ser una corriente de aire que vaga de un lado a otro sin rumbo fijo ver aquí brisa necesito hacerte una entrevista en primera persona pues aquí tenemos aquí tenemos los argumentos para los nominados del capítulo de hoy ya sabéis naciso o padre tenéis la encuesta en la descripción y menos de un mes para poder votar lo que no sé es si cuando se vaya narciso o patri traer aleatoriamente un vecino o sea no hacer absolutamente nada que venga un vecino sin yo buscarlo o hacer un directo buscando vecinos la verdad que me gustaría que viniese un vecino aleatorio pero también me apetece hacer una búsqueda de vecinos es que me gusta hacer la búsqueda porque voy viendo a un montón de vecinos y de cupo a este lo tenía no sé dónde este no lo tenía nunca no sé también me gustan las búsquedas de vecinos igual así podríamos hacerla esta vez sí con un bingo no sé qué os gustaría a vosotros igual hoy estoy pidiendo demasiadas cosas pero no sé también le dito un poco vuestro feedback para saber pues que os gusta más porque a mí es que me apetece en las dos cosas bueno al final la verdad es que la camiseta está no me la han arañado tanto ni patrin y narciso los dos han portado bastante bien yo creo que igual saben el peligro que corren los dos no y por eso están más tranquilitos pero bueno sí que es verdad que narciso lleva con nosotros desde 2021 si no creo mal y patri yo diría que desde 2022 yo creo que narciso desde verano de 2021 y patri desde invierno de 2021 o de 2022 febrero 2022 creo que era no o enero por ahí más o menos me acuerdo que fue en buscándola en islas pero en un vídeo no en un directo en un vídeo y pues las islas estaban de invierno eso sí que me acuerdo y mira que estamos hablando de islas de invierno y de otras épocas y tal me acaba de apetecer ir a una isla del capitán a ver a dónde nos lleva a ver pues nada una isla normal y corriente yo creo que siempre que me salto la canción me lleva una isla mala o siempre que hace mucho que no que no visitó pero es que tío bueno a ver me da me da una isla de patatas no y aquí un giroide me lo voy a llevar pero no sé no es que sea una super isla ni es de noche de estrellas ni es de invierno es de la misma época en la que estoy o sea tampoco me aporta mucho ojo hay una botella aquí de recetas vamos a ver si es de algún vecino que tuvimos nosotros en el pasado brinco no a brinco no lo he tenido ni en aguacate ni en ningún otro pueblo quiche de verduras y no me lo sabía toma bueno ya me ha servido ya me ha servido este viaje quiche de verduras es como un pastel no pero arriba tiene un pastel y yo más o menos y pizza de fruta esto cuando lo he conseguido yo pizza de fruta dios mío es una pizza de piña pero sin piña yo no sé que es peor bueno me ha llevado todas las patatillas del piso de abajo el piso de arriba había que coger escalera y no me apetecía pulsar el botón de la escalera así que me voy a con las patatas que he conseguido y voy a plantar el giroide que no se me olvide y me hace nada que está chula la luz para que tengo una nube en la cara o no cuidado y con las hojas cayendo eso también está muy chulo total me encanta me interrumpan cuanto tanto no te interrumpiríamos tanto si nos llevases a la isla online espérate que quiero hablar conmigo tere perdona propieta ayuda con algo como no no siempre es muy hablar conmigo decidí comprarle un regalito el problema es que me da vergüenza de hacerlo así como sin nada pero porque un regalo así de repente y te avergüenza y ha pensado que quizá tú podrías hacerlo en mi lugar vale muchas gracias flor aquí me tienes un regalo a que lo abre y me lo quedo sé que es mucho pedir pero podría llevárselo hoy porfa venga vale pues nada más sale aquí un regalo de última hora supongo que estará en casa en un bar no si no si está en casa porque tiene por ahí la chimenea abierta pues bueno en un far ha sido la graciada del capítulo de hoy con el regalo de tere bueno siempre es bueno visitar la casa en un far no porque mola un montón a la bridge y sus dos bien a 10 días que no te veía es nada que hacía mucho que no te veía a ti en un bar y es la carga que debe llevar dos maduran bolita otra vez brinco tengo una entrega para ti tienes algo para mí guapi se sólo cogió cinco patatas no habré cogido 15 no como contore me quiero dar esto a la mua que fuerte a ver qué es a ver qué es es ropa a ver una chaqueta escolar madre mía que se cree que eres una niña que tiene que ir al colegio no sé si yo elegir algo así pero es una elección interesante hombre a ver ir al colegio es bastante bueno creo yo yo creo que sí que deberías ir al colegio ya es que hasta que no te ves algo puesto no se puede juzgar como fashionista no debo tener miedo a experimentar no te la vuelta un momento por fin encima azul que te parece guapi yo creo que le queda bastante bien aunque si mira soy una modelo nada es que tiene un gusto fenomenal bueno y que a la moto le queda estupendo gracias por tu ayuda a ver qué me da a ver qué me da un top básico esto yo creo que no me queda bien a mí y no es de hecho lo que llevabas tú te va a encantar y sabes por qué porque es total como la mua de hecho es mi ropa sí creo que me ha dado la que tenía puesta ella no a ver me lo voy a poner el top básico si es la que llevaba puesta aún está calentita y pues está guay la verdad no me queda mal pero voy con mi jersey desalichado desalichado no sé nunca me sale bien esa palabra la primera bueno que te parece me mola una fantasía a la perfección un sueño hecho realidad se mola un montón si es que la hice yo por eso me gusta venir está también decorada que me encanta y aquí las paredes así como si fuese un invernadero que bien de coro a veces tere tengo noticias tengo noticias está comiendo un sándwich tengo noticias que después el regalón en un far me puedes contar cómo reaccionó pues me gustó tanto que me dio su ropa dices que se probó el regalo lo escogió especialmente para nenúfar me alegra haber acertado no que guay no entonces te gusta que nenúfar vaya clase no interesante pues nada chicos vamos dejando este vídeo por aquí ya sabéis chicos hay que votar en la encuesta abajo patrie o narciso está en vuestras manos así que nada si os ha gustado este vídeo no olvidéis dejar un buen like comentar y suscribiros para más animal crossing new horizons en vuestras vidas nos vemos en el próximo vídeo adiós